Por fortuna, si se quiere, estaba parado cerca de un motorhome y vi como iban subiendo los hermanos Neville, los propietarios y directores de equipo, porque también me pareció verlo al Pato Silva. Y hubo una reunión importante, al menos así me dijeron, de todos los integrantes de la categoría. Buen día, Roberto Valle. Buen día, buen día para todos. Sí, realmente la reunión fue muy positiva. Y en un buen momento, me parece, ¿no? Porque había algunas incertidumbres que por ahí te hacen preocupar. Pero yo por lo menos salí muy conforme. Nos comprometimos todos en estar. Y eso es muy bueno. Y en seguir trabajando para que la categoría siga creciendo. Alguien me dijo, los propietarios de los 16 autos que están aquí, nos comprometimos a estar el año que viene. ¿Es esto que está diciendo que se comprometieron a hacer el esfuerzo para estar todos en el TEC 2000 del 2023? Sí, sí, ese es el compromiso. El compromiso de seguir reuniéndonos para seguir viendo otros temas, que son muy importantes también. Ahora en 15 días estamos, si no nos podemos reunir, lo vamos a hacer por Zoom y vamos a seguir tocando otros temas. Y después, todos los viernes de cada carrera, me están tirando tiros. Todos los viernes de cada carrera, vamos a hacer esta reunión. Hay un tema que entiendo tiene premura, que es el reglamento. Porque se habla de incluir los SUV, pero hay que hacer un reglamento para que esos autos puedan convivir con estos. Muy bien, los plazos para los SUV. ¿Se habló de eso ayer? Sí, sí, lo que pasa es que, por eso te dije que en 15 días vamos a hacer alguna novedad. Porque, lógicamente, hay que trabajar por el reglamento y tenemos que saber de qué se trata. O sea, yo en mi opinión no tengo problema. Si hay que hacerlo, lo voy a hacer. Pero bueno, tenemos que saber qué es lo que queremos hacer, cuáles son los costos, cómo se pueden hacer. Pero estamos todos decididos a hacerlo. Es decir, que creo que también va a ser algo positivo. ¿Se habló por ahí la posibilidad de, bueno, el que lo tenga listo hasta algún periodo del año próximo, traerlo, mostrarlo y que se incluyan en pista, digo, por ahí de mitad de año en adelante? Sí, todo es posible. Pero te vuelvo a repetir, esto va a llevar unas cuantas reuniones. O sea, lo lógico sería de que si alguno equipo empezamos a hacerlo, saber cuántos somos y a qué número vamos a llegar. Porque que un equipo lo haga y que después tenga que girar solo, me parece que no justifica la inversión del momento. Entonces, este es el comienzo de una etapa para mí muy positiva. Si todos pensamos y todos somos los francos que fuimos en la reunión, esto va a dar que hablar. ¿Reglamento deportivo, calendario, se charló o eso va quedando para otras reuniones? No, ahí va a quedar para las reuniones que vienen. O sea, te imaginas que en un par de horas no podemos tocar tantos temas. Lo que sí quedó claro es que tenemos que trabajar para que haya más autos. Eso es fundamental. Yo, en lo particular, creo que no puede haber menos de 25 autos en la virilla. Hay que ver quiénes tienen los autos, quiénes no están, por qué no están. Y hay que traerlos, hay que traerlos. Que bueno, de eso se va a encargar la categoría, por supuesto. Pero yo creo que nosotros, como propietarios, tenemos que hacer hincapié, a lo mejor, en los que menos tienen. O menos posibilidades tienen de estar. Entonces, a esa gente, para mí, en lo particular, hay que ver de qué manera se los trae. Y bueno, la única manera es ayudando. Es lógico. Si no, no vamos a tener los 25 autos que te estoy diciendo. Pero yo, por sobre todas las cosas, veo una predisposición muy buena de parte de los hermanos Levy. Están con ganas de hacer todo. Y hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo. Vamos todos por el mismo rumbo y vamos a darle. No hay ningún problema.